Un tributo a Chet Baker en el pórtico de la Catedral de Santa María y con el don Hostia Ragonzalo Tejada al mando. Es la oferta musical que Yazarguía hace para mañana a las 8 de la tarde en el pórtico de la vieja catedral. Conoce Gasteiz, también el pórtico, y llega con un proyecto propio y rodado. Si bien este proyecto, pues efectivamente es suyo, lo monta él, los arreglos son suyos, y la acompaña Joaquín Chacón a la guitarra y Chris Case a la trompeta, que hará un poco la parte más comprometida, que es representar el papel de Chet Baker, que es el artista homenajeado. Un tributo a Chet Baker con un trío sin batería, una forma muy utilizada por el propio Baker y que se acopla perfectamente a la sonoridad del pórtico. Era la última época de su vida, era un formato que a él le parecía muy manejable para montar ensayos y bueno, también hay que decirlo, Chet Baker estuvo enganchado a la orina en casi 40 años, conseguir dinero para él era un problema constante, entonces cuanto más reducido fuera el formato era más fácil de acceder a algunos espacios de programación. Y luego también, evidentemente, el pórtico de la Catala de Santa María es un espacio un poco atípico, un lujo evidentemente, pero al que llevar la música en directo ya hay ciertas sonoridades, sobre todo las más percusivas, que entran un poco en choque con el propio espacio. ¿Y el repertorio escogido? De alguna manera, los temas con los que se sentía más cómodo Chet Baker. Era un músico un poco perezoso, si bien su voz ha convertido en uno de los grandes paradigmas del jazz del siglo XX, pero él tendía a jugar con un repertorio bastante pequeño, en el que encontrarse cómodo, y bueno, pues en temas como Bad Not For Me o Let's Get Lost, vamos a encontrar seguramente alguna representación en el concierto del sábado. Ya lo saben, mañana a partir de las 8 de la tarde en el pórtico de la Catedral de Santa María. Las entradas se pueden adquirir en la tienda de la Catedral, en la calle Las Escuelas.